La Universidad de Ciencias Comerciales, en conjunto con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, realizaron una reforestación en Finca Roma, propiedad de UCC, con el fin de conservar la microcuenca del río Sayulapa. Nosotros estamos en el corredor seco, besoamericano, ¿verdad? Y este es uno de los pulmones que tiene Nagarote, ¿verdad? Como parte de la generación de oxígeno y también como parte de la producción en lo que es el recurso hídrico. Y esto se ha venido devastando, se ha venido perdiendo. Nuestra responsabilidad como universidad, que esta es una finca académica, en la parte de investigación nosotros estamos desarrollando este proceso de protección y conservación a lo que es el medio ambiente, a la biodiversidad. Estamos frente a un problema grande, enorme, la situación del cambio climático producido por haber devastado toda nuestra tierra. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer conciencia en esta juventud que están acá, ¿verdad? La Declaración Universal por la Madre Tierra y la Humanidad, donde dice que tenemos que cuidarla, tenemos el deber de cuidarla, protegerla como a nuestra propia madre. Estudiantes de la carrera de Agronomía de UCC, Sede León, y 20 jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, sembraron árboles de caoba, genízaro, leucaena y pochote, en la ribera del río Sayulapa. Como ser humano estoy consciente de que vamos a llegar a un cierto periodo, de que si seguimos con este problema de que se está despalando y no se reforesta, vamos a un cierto periodo de años a padecer lo que es escasez de agua, ya la estamos viviendo en esta zona, a veces acá en otras zonas también, y es importante hacer esto. Nosotros queremos conservar este río, concientizar a la población, concientizar a toda la comunidad de que nos estamos quedando sin agua y necesitamos conservar el agua. La zona de Finca Roma posee una rica variedad de flora que ha sido deforestada, árboles de tempisque y ojoche están desapareciendo. Actualmente UCC es miembro de la Comisión Forestal de Nagarote, a la que pertenecen el INAFOR, el INTA, ICSA, el MINSA y la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Nagarote. Para UCC les informó Joveli Montenegro.